Según los cálculos que tenemos desde Adelante Andalucía en el 2019, esa deuda aumentaría a 780 millones de euros. Es una cantidad muy importante para que esos municipios puedan prestar esa atención que se merecen los vecinos y las vecinas. Es una deuda histórica que podemos decir que desde la Junta de Andalucía se tiene con ello. A partir de este último Consejo de Gobierno, a petición de Adelante Andalucía, se aprobó comenzar a saldar por parte de este Gobierno que tenemos ya autonómico esa patrica, esa deuda que tenemos desde la Junta de Andalucía con esos ayuntamientos. Con el Ayuntamiento de Córdoba asciende a más de 21 millones de euros, con el Ayuntamiento de Montalbán medio millón de euros. Imagina lo que supone esta deuda a ayuntamientos pequeños, como el de Carcaboy, donde también casi alcanza el medio millón de euros. O a Puente Genil, que son ciudades ya más grandes donde se superan los dos millones de euros y medio. Nosotros entendemos que ese modelo republicano resuelve tensiones históricas que tenemos en nuestro país, como avanzaba Carmen María. Y me refiero al modelo de organización territorial. Nosotros apostamos por una república federal, por una república igualitaria también, que nos una a todos los españoles y a las españolas. Porque nosotros desde Izquierda Unida y desde Unidos Podemos defendemos un modelo territorial donde quepamos todos dentro de España. Donde todos los españoles y las españolas nos sintamos a gusto conviviendo y siendo solidarios. Y manteniendo también las peculiaridades históricas, las peculiaridades culturales que forman parte de la riqueza y de la diversidad de nuestro país. Como así se garantizó también durante la Segunda República. Por lo tanto, una república solidaria, federal, una república igualitaria, donde también hay un avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres.